Considerando la solicitud de nuestro presidente, quienes hemos invitado a presenciar la ceremonia del arriado del pabellón nacional, nos vemos en la obligación de respetar su deseo y al mismo tiempo deslindar responsabilidades personales por la organización. Por este motivo desactivamos la convocatoria, explicó en Facebook Aide García, una de las impulsoras. Sin perjuicio de ello, en este país existen libertad de circulación y de reunión con fines pacíficos, derechos que sin duda ejerceremos individualmente, tanto el 28 de febrero como el 1 de marzo, expresó también Aide García. En Uruguay existe una ceremonia tradicional el día previo a la asunción del nuevo presidente, que consiste en arriar la bandera uruguaya que hondió en la sede de la presidencia bajo el mandato que va a finalizar, y el batallón de la Guardia Presidencial le entrega esa bandera al gobernante saliente. El acto que convocaban ciudadanos de a pie en redes sociales ahora desactivado estaba previsto en paralelo a ese protocolo.